Música Que rollo plebada, bienvenidos a un nuevo video plebada Pues como ustedes lo pidieron voy a grabarles un partido de los que siempre les publico que vengo a jugar plebés Así que no se despeguen del videito y pongan atención, ánimo Sí Sí Ah, pues no No sé No sé si vaya a venir mañana Yo digo que sí ¿Cómo vas a vender? Dicen que van a ir ahí no la hora Yo no, yo tampoco Ok, quién sabe si vaya a ver gente No, yo tampoco No, yo no No, yo no Gracias. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la cala! 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 ¡Está en chorejona igual que yo! ¡Vamos a la cala! ¡Vamos a la cala! ¡Vamos a la cala! ¡Vamos a la cala! ¿Estás cansado? ¿Estás cansado? ¡Cansado! ¡Vamos a la cala! ¡Vamos a la cala! Doña Pati tenía como unos 9, 10 años que no venía en un juego, mira Doña Pati. Y ahora ya me discutí con trégolecitos, imagínate, guacha la choreja. Guacha, enfoca la chorejona. Pues se le cuenta que eres tú. Tienen la misma cara. Guacha, 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 guacha. Guacha, guacha, guacha. Guacha, 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 guacha. ¡Papá! ¡Papá! ¡Qué tremendo gordin! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Se le hizo tarde. En el juego. Se hizo tarde. La pared. деньzelos. Nuestros compadres que se aventaron en una pasita. Eleven. Droga. Y bueno. Si están des battle. Gracias a Dios, tocó mojar cuatro pirulitos ahí, plebes Pero en sí en sí, así es un día de juego tranquilón Voy peleando el goleo ahí en ese torneo El que lleva el goleo arriba de mí, lo llevaba por siete O sea, yo llevaba treinta y cinco y el cuarenta y dos Entonces yo ayer metí cuatro goles, me faltan tres Tres goles para alcanzarlo, para empatarlo Pero todavía quedan varias jornadas, como unas ocho o cinco Más o menos Y pues gracias a Dios ayer se dio poder meter cuatro golecitos, plebes Entonces espero les haya gustado este videíto, algo leve, algo corto Porque ustedes me lo pidieron Y esperen algo bien porque ahorita nos vamos a meter otros videítos Por ahí unos TikTok para que estén bien pendientes, plebes Así que nos vemos en un próximo ánimo Con mi motivación la de Lene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!